Macho mejorado Perú, A1, color rojo, con cara lemurino blanco, Gran Cajamero, Agosto de 2015, macho A1, ñato. La hembra mejorada Perú es Cártel, que se hace un aproximado ya de 55 o 60 días, una semana o un poco más de tiempo para dar a la luz, separada en la escuela individual, para que pueda mejorar para día sin ningún problema. La hembra está consumiendo, alimento balanceado en polvo, agua, con, termina más como promotores, termina así, Gran Cajamero, Gozo de 2015. La hembra mejorada Perú, Peñada, separada en jaula individual, para que dé a luz, en casos como estos, hembras pueden dar más de 4 días, ya le separarlas, para lograr el 100% de la clase, Gran Cajamero, Agosto de 2015. La hembra mejorada Inti, tiempo de gestación, aproximado, 2 meses, casi para otra luz, La hembra separada en jaula individual, para que pueda perigüe sin ningún problema, en casos donde, parece que va a dar más de 4 crías, y es recomendable separarla en jaula individual, para lograr el 100% de las crías. La hembra mejorada, la hembra mejorada en jaula individual, para que pueda mejorar el 100% de las crías. La hembra mejorada Perú, rojo, con blanco, a uno, ñato, da 8 meses, 2,7 kilos. La hembra mejorada Perú, rojo, con blanco, a uno, ñato, da 8 meses, 2,7 kilos. La hembra mejorada Perú, rojo, con blanco, a uno, a uno, a uno, que da 8 meses, 2,7 kilos. Piso fino a 900 Piso fino a 900 Cabezo ñato, orejón Segunda camada Gran Cacamero, agosto 2015 Macho ñato 1 Temperamento 12